En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés con recursos por ocho billones doscientos noventa y nueve mil millones de pesos. Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país. Conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¡Gracias!